En esta nueva sección en la que subiré todos los lunes todos conocéis esta pequeña gran máquina, es decir la Playstation 1 y todas las semanas probaré un juego de esta consola y os diré en vídeos cortos de unos 3 o 5 minutos la opinión sobre el juego que haya probado esa semana de esta consola porque aunque estemos en 2020 todavía se le puede sacar mucho partido y es lo que quiero demostraros Gracias por ver el video